Amor Por ti amor Tienes sabor a mí en todas las guerras Hoy puedo encontrar mi paz así tan fácil Soñar entre mil piedras sin temor Amor Amor Yo saco en mi vida a encontrarte Amor Contigo no hay sonrisa que me falte Por ti amor Al fin pude entender lo tonto que es sufrir Te llamo a las fronteras, desafío Respiro más profundo y por primera vez Debo hacerme llorar en alegría Cambio mi vida Su otro día es amor Cambio mi vida Su otro día es amor Cambio mi vida No son como aquellos falcos de alegría Cambio mi vida Su otro día es amor Lo gasto mis días en agonía Cambio mi vida Su otro día es amor 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 Solo por ti Amor Su otro día — Deus es amor No son no por ti Amor por ti, después de ti amor, 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 amor solo por ti Cambió mi vida, son otros días amor Después de ti amor, amor solo por ti Cambió mi vida, son otros días amor No son como aquellos cuantos de alegría Cambió mi vida, son otros días amor Cambió mi vida, son otros días amor Son otros días amor Amor por ti, después de ti amor, amor, amor solo por ti Amor por ti, después de ti amor, 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 amor solo por ti Amor por ti ¡Gracias!